¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Intervimover, bienvenidos a los primeros casos de Hércules Poirot. Aquí lo habíamos dejado en el... ¿sexto capítulo? No me acuerdo. ¿Séptimo? Creo que sexto. Que la idea era ir a cotillear las habitaciones de los invitados para ver si encontramos pruebas de que colaborar entre ellos. La teoría que ya sabéis que a mí no me termina de convencer demasiado, pero bueno, hay que probar. Y estaba mirando ahora antes de empezar la biblioteca, lógicamente no, el ala este sí que iremos, pero que no te dejaba ir a la de Jackie. O sea, a la de Margosi, pero a la de Jackie no. No sé. Bueno, igual podemos ir más adelante o primero esta, supongo. Lo que no recuerdo es si la idea es que ellos estén cada uno en su habitación, puede ser. No me acuerdo cómo lo habíamos dejado. Debería llamar antes de entrar, hombre. ¿No? ¿No? Sí, quiero decir. Si está adentro, pues sí, claro. El dormitorio de la condesa sería de muy mala educación no avisarla antes de registrarlo, claro. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que si están ellos dentro no vas a patearte la habitación como si nada. Y que va a ser un poco de aquella manera el cotillar las habitaciones de la gente delante de ellos. Pero bueno, la idea, entiendo más que ver que puede ser que al final sea así, que ellos colaboraban entre sí, sería buscar la idea, sobre todo es el puñal, ¿no? Se supone que quien tenga el puñal en su habitación es el culpable. También, si no colaboran entre ellos, pues al final puede ser escondo el puñal en la habitación de no sé quién para inculparle, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Vale, hay muchas cosas que voy a tener que intentar acordarme. Entre ellas, ella, lo que fue es ver el... o sea, miró el cadáver, ¿no? Era la antigua enfermera y miró un poco las causas de la muerte y bla, bla, bla. Vale, ayer le vi hablando con una de las sirvientes. ¿Con quién? ¿Con Inga? ¿Con Elizabeth? ¿Con la cocinera? No me acuerdo. Vale, o sea, que Inga era del refugio de ella. O es. Bueno, bueno, fue. No hay necesidad de ser tan sorprendente, detective. No me quería ser tan cruel. Eso te iba a decir, claro. Nos acordamos de la intro, ¿no? Del prólogo, vamos. Que es verdad que el último día lo habíamos dejado con la revelación, entre comillas, no me vais a hacerlas, de que el... que el... Félix era el padre de... de Angelini y ella no lo sabe, ¿no? Se supone. No lo sabía, vamos. La alabo por su labor con las mujeres. He tratado de un acto incomiable. Vale. Bueno, hombre, es que en este caso, esto sí que está bien hecho. Vale, suelo encontrarle trabajo a muchas chicas del refugio. O a las muchachas del refugio, entiendo. Que a las que pueda, sí, ¿no? Ah, mira. Y otra está a trabajo. Trabajo con Ernesto. Trabaja para Ernesto. Repito, la idea de Floret no la descartamos del todo, ¿verdad? Que Floret siga por ahí campando y que tenga algo que ver con todo lo que está pasando, no lo sé. Me alegra saber que estas muchachas se labran un futuro mejor gracias a la ayuda de la condesa. Vale, y ahora me deja que registre todos los cajones y tal. Una maravilla de la tecnología moderna. Qué placer poder disfrutar de la música en casa. Ay, sonaba ahí musiquilla. Me dan ganas de tocarlo. Nada, la chimenea. Es que no sé. La miraré. Y el reloj. Es que son todo cosas... Vale, el botiquín lo podemos mirar, ¿no? Lo demás son cosas que ya sabemos lo que nos va a decir. La planta, la ventana... Vale, el paquete y el botiquín. Quizás se trate de un regalo para agradecer a la familia su hospitalidad. Y el botiquín es... Bueno. Ah. Un botiquín repleto de material de primeros auxilios. Vendas, tiritas, antisépticos, tijeras... Vale, entiendo que hay que comentar con ella sobre esto. Vale, le buscó una sirvienta a Ernesto. Ayudó para que contrataran a Inga. Tiene el botiquín que hay que hablar con Margot de eso. Y aquí... ¿Qué es lo nuevo? Ah, vale. Vale, hablemos del botiquín sub... No sé. Lucharía... No creo, ¿no? No creo que el botiquín sirviera para nada con Félix, pero bueno. O lo tiene por si acaso, o ya estaba en la casa, o... A lo mejor no es ni suyo, no sé. Quizá me cediera con mi reacción cuando me contó que había examinado el cadáver del comandante. Un compliment, y ahora una apología. Bueno... Que había sido enfermera, dijo, ¿no? Oh, por mis días como médica. Si eso es así, ¿por qué hubieras traído varios pedazos de equipamiento que normalmente se encuentran en un bolso de medicina? Claro, es que lo que me extraña es que la condesa vaya con el botiquín a cuestas, ¿no? Hmm. Raro. Raro. Si no los hubiera traído, ni siquiera tendría que plantearle la pregunta exacto. No sé. Un poco raro, pero bueno. Un poco... Bastante raro. Que la condesa vaya por ahí con el botiquín. Venía preparada. Pero cargar siempre con ese equipo debe resultar muy aparatos. Vale, eh... Contará... Entiendo que eso, ¿no? Las cosas de siempre, no... Bueno, el libro este... Bueno, es que es lo mismo, los libros. Quizá el compromiso de la feliz pareja haya sacado la vena romántica de alguien. Es que los libros, la chimenea, esos son los... Estos de siempre. A ver si me deja irme. Al principio, si me deja, yo creo que es que ya está, ¿no? Ah, vale. Va por orden, claro. Primero uno y luego va el otro. Por eso no te he dejado ir primero al de Jackie. El dormitorio de nuestra cautelosa Jacqueline Conrad. Debería preguntarle por su conversación con el comandante antes de registrar nada. No me acuerdo quién nos lo dijo. Que sí que lo habían visto discutir con él, ¿no? A ver si me refresca la memoria. Nuestro amigo Hércules. Vale, ¿qué relación tenía con el comandante? Como he dicho, él no es el hombre que quiere a todos los que creen que él es. Sí, pero ¿cómo es...? No realmente no quieres que recantar todas las conversaciones que he tenido con él, ¿no? Hay una particular que tenía en mente. Un argumento significaría que era una dos manera. O sea, él quería discutir y usted no, ¿o qué? Aquí está. He ayudado a Angeline a buena exposición, su marido a Gideon es una gran noticia y su trabajo es realmente pavir el camino para otros. Vé la oportunidad de tener sus nombres y él no le gustó. ¿Qué fue que no le gustó? Simplemente por Gideon, o por su familia, o por su pasado, o algo así. Tu opinión es tan buena como mi, detective. Pero si tuviera que, diría que él estaba jealous. No era su nombre. Me sabíamos que Félix no tenía excesivamente mucha pasta, ¿no? Tuvo que pedir el crédito para pagarle la extorsión, ¿no? Pensaba que el comandante apoyaba a Angeline en todo. ¿Por qué no querría verla prosperar? Porque hay algún problema con los de Mir, ¿no? ¿Algo sabía Félix de ellos o no le gustaban por algo? Y ahora sobre Hugo. ¿Tienes realmente una fascinación con ese hombre, ¿eh? No diría fascinación. Bueno, te salvaré la preocupación de intentar encontrar más sobre él. No es tan interesante. No es la impresión que he tenido de él. Eso es porque solo has visto el lado de él que te quiere. Él sabe qué decir frente a los hombres correctos. Pero detrás... Lo primero que te ha dicho fue que era un líder de Unión. No, la voz de los hombres. Un hombre que es orgulloso de su trabajo no es algo que se desnuda. No me equivocas. Él tiene un camino con palabras. Y él puede, por supuesto, reunir a una gente. Pero eso es sobre todo. Al final del día... Mademoiselle no tiene muy alta estima a Hugo, era, ¿no? Entiendo que se trata de una mujer fuerte e independiente, pero describirlo como un pelele me parece un ataque innecesario hacia su persona. No, 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 no. Voy a hablar de mi pasado, gracias. Vamos a ver qué tiene por aquí. ¿Periódicos? ¿Suyos? Entre los periódicos destaca un artículo sobre los disturbios en la fábrica de Ernesto firmado por ella. Varios muertos en una huelga pacífica que derivó en una serie de disturbios violentos. En estos momentos se ha acordonado la zona y se ha incrementado la presencia policial debido a los trágicos acontecimientos que han afligido a toda la ciudad y han disparado el desafío a la autoridad por parte de la clase obrera. El cuerpo de policía ha ordenado a las fuerzas de seguridad de la fábrica que se retiren y los dejen al mando de la situación. Cuerpo de ese... policía, vale. Vale. Los trabajadores abandonaron las herramientas, detuvieron todas las máquinas y se manifestaron codo con codo por un salario digno y la mejora de sus condiciones. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica derivado en una lucha de clases que cuenta con el apoyo de trabajadores de todos los barrios de la ciudad. A falta de confirmación oficial, nuestras fuentes sostienen que el brote de violencia estalló tras una segunda oleada de simpatizantes. No se han publicado datos todavía, pero se cree que hasta ocho trabajadores han podido perder la vida durante el conflicto. A la primera línea de trabajadores se les considera una representación del pueblo y de la clase obrera de Bélgica, que se niega a trabajar en condiciones indignas con un sueldo mísero. El comisario jefe Larru ha confirmado que ya se investiga el estallido de la violencia y las muertes de los civiles y que se hará una declaración oficial en los próximos días. No sé si las decisiones de Félix tendrán que ver con algo de lo que hay ahí, de lo que pasó ahí. No hay nada en el armario. Navaja. Bueno, navaja de bolsillo. En principio, bueno, no creo que sea el arma homicida, pero bueno, la veo, sí. Me pega que tenga una, vamos. Saber dónde se mete por tal de conseguir una primicia, normal. Quiero decir, no me sorprende que la tenga. No parece que sea ni mucho menos el arma homicida, así que... Lugar de trabajo totalmente desordenado. Aquí ha improvisado una oficina en la habitación. Se lleva el trabajo a todas partes. Han visto al señor Artig salir de Velvet Tickle el viernes a las 11 y cuarto. Los de Cambry House han cazado en propiedad ajena. Hay que vigilar a Maggie. Vale, son como notas, ¿no? Entiendo de cosas que ella sigue para artículos, supongo. La señora Bonte se encontró con su marido en el lecho marital con una joven doncella. Hay que pedir a la criada su versión. Han pillado al señor de Nol hablando mal del rey Leopoldo en el Cackling Crow. Él las denominó ideas muy cuestionables. Nosotros las describiríamos como dudosas, escépticas o incluso turbias. Anotaciones de Francis Lunes. Sí, es un poco un batiburrío de cosas que en principio no tienen que ver con nada de lo nuestro. Vale. Hablemos, ¿no? Hablemos. No sé si sobre la navaja o... A ver. Me sorprendió enterarme de que el señor de Asilva y el comandante trabajaron juntos. Vale, igual es respecto a lo de... Lo que yo decía, ¿no? De si las... Decisiones de Félix respecto a lo de la huelga y tal tiene que ver con los titulares que hemos leído. ¿Qué opinión le merece el trabajo que tuvieron juntos? Y parece que se pusieron feas. A ver, no creo que haya ningún enlace, ¿no? No. Pero bueno, vamos a marcarlo como nuevo. Y aquí lo que tenemos es la navaja, sí. Pero bueno, yo creo que parece bastante obvio, ¿no? Si el puñal desapareció, entiendo que el arma es el puñal. Que al igual que el mechero, yo pensé que a lo mejor lo encontraríamos afuera. Porque lo tiraran por la ventana o tal. Pero no pasó. Vale, Angeline y Gideon. Estamos en su cuarto. A ver qué encuentro aquí. ¿Ellos están por aquí? ¿Aquí no están? Aquí no están. La habitación de Gideon está impoluta. Podría confundirla con la mía. Bajones abierto. No hay nada de interés. Una foto. Se ve que antes se llevaban bien. Quizá hayan fingido su mala relación actual. ¿Y si Gideon se puso de acuerdo con Zacarilla? Vale, es una foto de ellos dos. El reloj. No parece que haya nada más. Porque estos son lo que os digo, ¿no? Las imágenes de siempre. O sea, son las imágenes. Me refiero a los diálogos de siempre. Para los objetos de siempre. Vale. Lo raro podría ser... De que antes se llevaban bien. Iba a decir que lo raro podría ser lo limpísima que está. Pero bueno. También entiendo que el servicio aquí podría... Limpiar. A ver si me deja irme. O me he dejado algo por ver. A ver. No, en principio. Ya he registrado los dormitorios del ala oeste. Ahora debería explorar el ala oeste en la primera planta. Hay que encontrar pruebas del complot. Claro, aquí estaba Cassandra. Es que a este no habíamos entrado, vale. Aquí estaba lo del ático este, el desvado. Vale, vamos al ala oeste del primer piso. Tenemos a Inge de camino. Le hablaremos de lo de que ya estaba en el refugio y que Margo le consiguió el trabajo. Vale, usted encontró el cadáver del comandante y avisó al resto de los miembros, ¿verdad? A ver si se acuerda algún detalle, ¿no? Que a lo mejor se cambiara o... O quizá no le preguntamos nada, vale. Su relación con los otros miembros del servicio, con Elizabeth y... Bueno, y Archibald también, claro. La cocinera, ¿no? ¿Qué relación hay entre el difunto prometido y los miembros del servicio? Bueno, a ver, trabajó con ella, trabajó con Rejana, ¿no? Y con Elizabeth. Entiendo que por ahí, pero no sé... Ah, vale, vale, claro. Por eso en el prólogo se iban juntos. Vale, eso tiene la explicación de por qué los dos se iban juntos en el prólogo. Que yo dije que no tenía... Bueno, no que no tuviera sentido, sino que cada uno iría a cada lado, ¿no? Porque era que Luke se iba a ver a su tía o algo así. Claro, no tenía sentido. O sea, no entendía por qué se iban los dos. Vale, ahora ya tiene sentido. No, no lo sabía. Uh, vale. ¿A que la cocinera es la hermana del difunto? Vale, vale, vale. Eh, 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 eh. Espera, espera, espera. Que no murió. Yo daba por hecho que era un accidente... No recuerdo si nos dijeron qué tipo de accidente, pero yo daba por hecho que era un accidente... No sé por qué había pensado como de coche, pero bueno, claro, en esta época... Pero en fin. Que no, que no. No, que igual murió en los disturbios de las huelgas, tú. ¡Ostras! Vale, vale, vale. Es que, claro, ahora empiezan a aparecer motivos a dolor, ¿eh? Elizabeth, Rejana, tendrían ahí... No, si culpaban a Félix, por ejemplo, ¿no? Por las decisiones que tomara como jefe de seguridad en lo de las huelgas y tal. Igual le echaron la culpa a él. O sea, querían acabar con él por eso. Ese es el motivo. ¿Cómo he obviado durante tanto tiempo el detalle del fallecimiento de Luke? La muerte de un hermano constituye un móvil de peso. Bueno, primero porque no sabíamos que era su hermano. Segundo, porque yo no recuerdo que supiéramos que había muerto ahí. No me percaté de indicios agresivos en Rejana cuando hablamos con ella. Pero quién sabe si se dejaría llevar por los impulsos. Vale. Bueno, vale. Vamos a preguntarle de su terrible pasado. Entiendo que problemas con el marido, en casa, o lo que fuera. O porque vivía en la calle, directo a verla. Le guarda gran fidelidad a la condesa, como para no, si te saca de la calle, obviamente. Me parece perfectamente comprensible, claro, claro. Vale, vale, pero me ha revelado, pues eso. Posible, ¿no? Posible móvil para Rejana y Elizabeth. A primera vista, Inge parece una sirvienta joven e inocente, pero sé que oculta algo. Si pretendo llegar al fondo de todo el asunto, debo descubrirlo. Descubré la implicación de Inge en los acontecimientos recientes. Se siente apartada de sus compañeros. Bueno, no hace tanta piña como con los otros dos, ¿no? Al fin y al cabo, ya fue la que nos avisó. Obtuvo el trabajo gracias a Margo. ¿Hasta qué punto Inge es capaz de abrir la caja fuerte? ¿No? Si tuvo pasado de ladrona y eso. Pero no lo sé. Que claro, se juntan un montón de cosas. Vale, vale, vale. Vamos... Sí, vamos a hablar con Zacarilla. Pero sí, ¿no? La unión esa de Luke con Félix como jefe de seguridad en los disturbios puede pegar por ahí. El dormiterio de Zacarilla. A ver si aloja tanta inocencia como su hermano. Debería hablar con él antes de registrarlo. No creo que vaya a estar tan ordenado como el del hermano. Tan limpio. Lamento que el cadáver del comandante le haya traído malos recuerdos. Hablé con su hermano sobre su pasado. Tampoco es que nos contara muchos detalles. No, pero bueno, entiendo que post... O sea, estrés postraumático, ¿no? De la guerra, de lo que pasó en la guerra. También probablemente culpa de Félix. Que no comprenda mi punto de vista. Pero respecto a qué, no me acuerdo cuál era la discusión aquí. Por algo que... Pero él no fue a la guerra, ¿no? Gideon no había ido. Él personalmente, quiero decir. Cuando hablé con Gideon sobre el estado mental de su hermano, pensé que a ambos les beneficiaría reconciliarse. Pero olvidó abordar el tema de que al señor Zacarilla no le pasa factura la muerte de sus amigos y compañeros. Vi a su hermano hablar con la condesa en el salón. No sabía que mantuviera una relación tan estrecha. O sea, que estaba charlando con la condesa por educación, sin más. Bueno, aparte que luego le reventó, sí, cierto. Ah, eso es diferente. Él estaba preguntando por eso. Si hubieras puesto a mi hermano en un cuarto con cinco socialistas como ella, él trabajaría su camino alrededor de todo... Bueno, sí que es verdad que el Zacarilla parece más directo que Gideon, ¿no? Gideon sí que sería más de trastear por la espalda. Colillas. El estudio es un auténtico basurero y el cenicero está desbordado. Entendemos que de cigarrillos, ¿no? No de puros. Porque tampoco se ve qué es lo que fumó. Uy, daga ceremonial. Entiendo que no... Bueno, de adorno, ¿no? No es... Una daga ornamentada de la época de Zacarilla en la guerra, ¿vale? Otra posible arma, ¿no? Pero sigue sin ser lo que estoy buscando, ¿no? Que es la daga de... Puñal de tal. Vale, entiendo que le vamos a preguntar por la daga, quizá. Vale, aquí hay un enlace. Registra las habitaciones... A ver. El estudio es un basurero. Hay que hablar sobre la daga. Entiendo que... Vale, estas dos... ¿No? Perdón. Estas dos... Vale. La foto, ¿no? Que tenía Gideon en su cuarto. La mala relación de los hermanos de Mir basta para afirmar que no colaboraron juntos. Lo dicho, yo creo que sí que puede haber aquí colaboraciones entre, pues eso, la cocinera y Elizabeth Ponte, o Margot y Inge. Bien, quizá, a lo mejor. De algunos grupitos, pero no de todos. No... Eso. No otro caso de misterio clásico de Agatha Christie en el que todos son el asesino. No. Eso creo que aquí no va a pasar. Vale. Vale, aquí no hay enlace, pero sí hay cosas. Y aquí... Tampoco hay enlace, pero tenemos el arma nueva. Vale. Vale, echar remo sobre la daga, supongo, o no sé. A mí te digo que para tener este expuesto dramático de la guerra, llevarte el recuerdo de la daga de la guerra, no sé. Encontré la daga. La daga. La daga. Me pregunté cuánto tiempo tardaría para eso. Te daré la oportunidad de explicar la razón por la que... Hombre, ya de primeras me parece un regalo un poco de aquella manera, pero vale. Vámonos al siguiente, supongo. El dormitorio de Hugo. No hay nadie, así que puedo registrarlo con calma. Vale, voy a mirar un momento. Aquí simplemente... No hay enlace, ha metido... Que Gideon le regaló... Gideon le regaló... Vale, en otras circunstancias habría apreciado muchísimo el regalo de su hermano. Ah, vale, yo no había entendido eso. Que Gideon le regaló a Zacarillo su daga. Vale, no había entendido eso. Lo que había entendido es que Zacarillo iba a regalarle la daga a él. A Gideon. Vale. Tampoco parece mega importante, así que... Es... En el cuaderno de Hugo hay una anotación apresurada sobre cierta reunión con Ernesto. Cierta reunión con Ernesto para hablar aquí o anterior... A ver, no está al lado de la chimenea. Intentó redactar algún tipo de discurso, pero no tuvo mucho éxito. Parece que sigue un patrón con el comportamiento de Hugo. Subestima el poder de la resistencia de los obreros. ¿Sus hombres? ¿Hace está en disposición de poner fin a todo? ¿Sólo exigimos lo que merecemos? Sí, parece como una nota para Ernesto, supongo. Si sus hombres no se retiran, responderemos con la misma fuerza. Sus armas nos asestan golpes, pero no nos amedrentan. Estos hombres han construido los cimientos de nuestra gran nación. El dinero, bla, 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 bla. Sí, entiendo que es todo los disturbios, ¿no? Con Ernesto y, bueno, supongo que el equipo de Félix. Y al final era con quien se pegaba. Y una foto. Con tantos hermanas apenas le prestarían atención a él. Ah, que es una familia numerosa, ¿no? ¿La suya? Sí, él está aquí. Vale. Una anotación apresurada sobre cierta reunión con Ernesto. Y tiene muchos hermanos. Intentó redactar algún tipo de discurso, no tuvo mucho éxito. Que no se había dicho... Exacto. No se había dicho Jackie de que pensaba demasiado y bla, bla, bla. Confío en que Jackie me dice la verdad sobre Hugo porque no lo tiene en alta estima. ¿Colaborarían juntos de todos modos? En principio, estos dos no colaborarían juntos tampoco. Entiendo que esta y esta... I must take a different approach if I am to uncover the truth. Vale, perdón. Esta y esta... This will not get me any closer to... Vale, ¿qué enlace puedo hacer? Los dos no colaboraron, los otros tampoco. ¿Qué? ¿Qué? No sé que puedo reunir, la verdad. No se me ocurra. No sé. 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 Es que intento pensarlo para que no me lo diga el juego, pero voy a tener que elegir cosas al azar porque la verdad es que no sé por dónde tirar. Porque... No, ¿verdad? ¿No? Vale, que no colaboró y esta... Ah, vale, que pudiera a lo mejor unirse... Con Ernesto, quiere decir. Hugo y Ernesto han corroborado sus respectivas coartadas. Quizás se pusieran de acuerdo para asesinar al comandante. ¿Puedo corroborarlo? Vale, vale. Claro, estaba pensando en... Vale. Sí, nada, nada. Estaba pensando en más cosas para intentar decir que nadie colaboró con nadie de los que hay por aquí y que al no pensé en esto, que si me lo junta con Ernesto. Que supongo que será la próxima. Sí, y está por aquí, ¿no? Ah, no. Voy a aprovechar que no está para registrarlo. Sí, está ahí. Delante de tus narices. Oye, ese... Es decir, ese sombrero... Bueno... No me parece diálogo nuevo, entonces... Vale, no, espérate. Vamos a hablar con él. Vale, Cassandra me habló de su trabajo con su difunto marido. Exacto, si tú y la ayudabas a invertir, ¿no la perdió él? ¿La perdiste tú? Sabemos quién fue el comprador. Empiezo a ver lo despiadado que es el señor Da Silva. El bizjón intentó llevar a cabo un cambio positivo, pero no contó con la crueldad de Da Silva. Vale, en cuanto a lo que hablamos anoche sobre Cassandra... Pero suena bastante, ¿no? Creíble. Exacto. Las acciones de Da Silva no constituyen ningún crimen, pero si existieran sanciones por engañar y traicionar, lo condenarían a cadena perpetua. Ya se comportó así en el pasado, ¿qué le impediría volver a repetirlo? Esta vez contra otro rival, ¿no? No sería el bizjón de, sino el comandante esta vez. Sé que ha trabajado con el comandante, pero me puede contar sobre sus finanzas... ¿Qué me puede contar sobre sus finanzas, las del comandante? ¿Le ayudaste a invertir también, o qué? El comandante le ofreció seguridad para sus fábricas, ¿no? Trabajar para ahí. Vale, tiene toda la pinta de que Félix y sus hombres mataron a Luke, ¿no? Que me parece, desde que lo escuchamos con Inga en el pasillo, con Inga en el pasillo, me parece el móvil más bestia, ¿eh? O sea, básicamente, Elizabeth sube muchos puestos en la posible atacante del comandante. Una empresa del calibre de la de la Silva habría concertado un precio fijo por los servicios del comandante, porque permitió que le exigiera más. Háblenme sobre el equipo de seguridad que tenía el comandante. Serían antiguos soldados, quizá. Vale, exacto. Que era lo que Hugo parece que le quería decir, ¿no? A Ernesto. Lo de si tú usas soldados, no me vais a hacer las comillas, pero bueno. Si usas soldados y armas y tal, nosotros haremos lo mismo, claro. Cuanto más me cuenta la Silva, más turbios me parecen sus negocios con el comandante. Me da la sensación de que los disturbios no se trataron de ningún accidente. Eso es todo, por ahora. Una carta en la que el chantajista amenaza con revelar información sobre ciertos actos cuestionables, también respecto a él. Pues sí, tú. Señor da Silva, de primeras le sorprenderá esta carta, pero cuando termine de leerla, comprenderá que va a salir a la luz lo que tanto se ha esforzado por ocultar. Ha explotado a sus trabajadores durante años sin ofrecerles nada a cambio. Sus empleados se juegan la vida cada día con sus máquinas defectuosas y en mal estado por una mera fracción de lo que se merecen. Mientras tanto, usted vive a cuerpo de rey y se engrosan los bolsillos con dinero manchado de sangre. No le importa lo más mínimo que los trabajadores costeen sus propias... Su prosperidad, perdón, con sus vidas. No solo ha abusado de ellos en sus fábricas, sino también en su propio hogar. No valoro las vidas de quienes les permiten andar en la opulencia y no pienso tolerar más esta injusticia. No me quedaré de brazos cruzados para ver cómo desprecia la integridad moral y mira por encima del hombro desde lo alto de su pedestal a los que merecen mucho más que usted. Ha llegado la hora de que pague por sus crímenes y la cantidad exacta, de nuevo, 5.000 francos. ¿Por qué siempre 5.000? Entiendo que ya está, es la cifra y ya está, pero no será simbólico por nada, ¿no? Ese es el precio de mi silencio. Si no lo recibo antes del viernes, no pagará sus fechorías con monedas, sino con años de cárcel. Meta el dinero en un paquete envuelto, ta, ta, ta... Y lléveselo a Cordier... Vale, no, no sé si es el... Eso es diferente el sitio. Ahora, ¿puede ser? La dirección de entrega y eso cambia, creo. Dejero en el mostrador y lárguese. Si hace lo que le digo, no volverá a saber de mí y podrá continuar con su lujosa vida. Ya ha demostrado que las vidas de los demás no le importan lo más mínimo. Le invito a reflexionar cuánto vale la suya. Estoy pensando si meter en el mismo saco a... Quizá no, ¿no? O sea, yo ahora mismo pondría a Elizabeth como la principal sospechosa del asesinato del Félix. Pero... Aunque, bueno... También es verdad que teníamos en la cabeza lo del rollo de que si usó el puñal que estaba en el abrigo del comandante era como que no estaba preparado, ¿no? El asesinato para ir a matarlo en ese momento. Entonces, no sé. Quizá, ¿no? Porque Elizabeth tendría que tener... Si sabía toda esta información, tenía que tener en mente Ben Gars y tal desde hacía mucho tiempo. Y parece que fue como algo de repente. Entonces, no lo sé. Y que tampoco se si metería. La persona que mató a Félix en el mismo saco de que es el chantajista. A no ser... Que fuera el chantajista el que mató a Félix porque Félix descubrió quién era. ¿Podría ser eso? No lo sé. No lo sé. Bueno. Pero vale, chantajeaban a Angelín, que pagó una vez. Chantajeaban a Félix, que pidió el préstamo para pagar. Chantajean también a Da Silva. No sé, tío. No sé, no sé. Otra carta, a ver. Y el abre cartas en el suelo. El contrato de la colaboración entre Ernesto y Hugo. Falta la firma de Hugo. Este contrato se erige según las leyes del Reino de Bélgica. Las partes se comprometen a que los trabajadores abandonarán la huelga. El personal de la fábrica, los operadores de las máquinas y los supervisores regresarán al trabajo. Los términos de contrato entrarán en vigor tras la firma. Vale, entiendo que... Bueno, sí, es como un contrato para acabar la huelga, pero tampoco dice si... Aceptando algún cambio, mejora en la vida de los trabajadores. Pero bueno, que falta la... Falta la firma de Hugo. Está en el suelo, ¿no? No abre cartas afiladas tiradas en el suelo. Está prácticamente nuevo. Vale, aquí tenemos enlace, porque... Hay que hablar con Ernesto de todo esto. Está el abre cartas. Vale, hay que hablar con Ernesto de un montón de cosas. Pero hay algo que puedo enlazar. Vale, voy a hablar con Ernesto y luego intento enlazar. Son dos cartas de extorsión para Angelín, la de... La de Félix y la de Da Silva. Y aquí tenemos otro arma nueva, el abre cartas. Vale, hablemos con Ernesto y luego miramos a ver qué se puede enlazar ahí. Tenemos muchas cosas de las que hablar contigo. Vale, es confrontación... Esperaba correspondencia este fin de semana por el abre cartas, ok. El señor Da Silva lleva razón. Nadie cometería un error tan evidente. El arma homicida sigue en algún lugar de la casa, escondida el puñal. El señor de Miri invitó a Hugo para que conversaran y encontraran puntos en común, ¿no? Vosotros dos. Claro, para terminar las protestas y, bueno, entiendo que mejorar un poquito los contratos de los trabajadores. Y eso es la idea. Claro, a ti tampoco te interesa la huelga, entonces... Gideon como que me dio, ¿no? Aunque cuestiona los sueldos que paga Da Silva a sus empleados y el trato que les dispensa, parece que sí que está dispuesto a resolver el problema. Contra todo pronóstico, a diferencia de Hugo. Vale. ¿Por qué ocultaste la carta? De que te estaban extorsionando a ti. Señor Da Silva me ha replicado de forma seca y cortante. Si lo abordo con empatía y me muestro comprensivo, quizá revele más. Vale, ¿por qué me lo oculto? No valoro las vidas de quienes le permiten nadar en la apulencia. No, esto los podría escribir a alguien que haya perdido a un prometido en las huelgas, quizá. A Da Silva no le gusta que le pregunten el trato sobre el trato que dispensa a los miembros de su servicio. No debería reaccionar así si no tiene nada que esconder. ¿Te le ocurrió que miembros del servicio han podido denunciar los malos tratos? Claro, espera, 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 espera. Que aquí antes nos dijo Mar... No, Inge fue la que nos lo dijo. Que Margot también le había encontrado trabajo a alguien para que entrara a trabajar al servicio de... De este, de Da Silva, ¿no? Ahí es donde yo empecé a pensar que a lo mejor podría ser Floret. Que ya recibió maltrato en su día en la casa de Cassandra. Si volvía a recibir maltrato, quizá... Si es que la figura de Floret sigue por ahí, que no lo sé. Pero que unida a la de Elizabeth, ¿no? Con rollo el servicio... A tope. No esperaba que Da Silva tratara a los miembros del servicio como a sus amigos, pero tampoco como a perros caligeros. Una chica nueva, vale. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Pero sí, o sea, habla seguro de la que mandó del refugio. Pero puede ser Floret. Esa debe ser la joven de la que me habló la condesa. ¿Cómo puede buscarle puestos así a las jóvenes? Me tampoco... Bueno, no sé. Hasta qué punto la condesa no sabía lo que le iba a pasar, ¿no? O cómo trataba el servicio. O sea, Da Silva... A su servicio. Pero no, no sé. No sé si puede ser Floret, tío. Vale, aquí hay un enlace. Ernesto explotó a sus trabajadores. Ernesto contrató a una de las mujeres del refugio. Viendo que estas... Ya lo sabíamos, pero bueno, sí, que hay que unirlo. Margot pide a las jóvenes del refugio que le hagan el trabajo sucio y le cuenten los chimes de la florinata de la sociedad. Vale, que use, claro, use la gente que mete en el servicio como pajarillos, ¿no? Para que le cuenten cosas, claro. Vale. Una buena manera de enterarse de todos los trapos sucios y es una buena manera de conseguir información para luego chantajear. Bueno. Bueno. ¿Por qué no? Podría ser, podría ser. Vale, aquí tengo un enlace que no sé cuál es. Vale, aquí tengo un enlace que no sé cuál es lo que me gusta. Vale. Tengo que actuar en la pensión y la... Porque estas dos... No puedo ver la lógica en esto. Suponía que tenía que ver con él, con Hugo. Oh, vale, ¿no? Ah, vale, jolín Claro, claro, tiene sentido Al no firmar no hay colaboración entre ellos dos Dudo mucho que colaboraran Pero, ¿y si Ernesto confabuló con otro miembro de la casa? ¿Con alguien que no haya corroborado su coartada? Hugo y Ernesto tampoco colaboraron Los hermanos Jacqueline y Hugo ¿Por qué? No O sea, quería enganchar de alguna manera Margot con él Pero no lo sé Uh, darme un segundo, gente, teléfono Vale, perdón, ya estamos de nuevo Y no tengo ni idea de qué leches unir Por cierto Porque era el rollo de No Lo último que habíamos hecho era que Ernesto y el otro no colaboraban Ah, vale, lo que yo estaba intentando hacer antes de la llamada Era lo de unir a Margot con Con que colaboraban y demás, pero T-N-O ... Mmm, vale Siempre me pasa igual ¿Por qué pienso que lo he hecho ya esto? Que lo intenté Cuando es que no Ernesto no me parece el tipo de persona que pide ayuda ni siquiera en un asunto de vida o muerte no pidió ayuda Margot vamos a hablar vamos a hablar sobre eso, a ver habló directamente con la condesa sobre contratar a alguien del refugio o se lo ofreció ella a lo mejor entiendo que a ella le interesa tener gente en todas las casas para sacar trapos sucios, claro me oculta algo usted sus negocios con el comandante rozaban las líneas de la ilegalidad cuando él vino a mí le dije que con las fábricas en ataque y mis profetas por la caja no tenía nada para él pero dijo que podía ayudarme los todos sus rentas eran altas pero dijo que sabía lo que tenía que hacer y él se preparó para hacerlo le hizo excusa después excusa demandando más y más dinero para los... los reyat se sabía se sabía quiero decir era público los trabajadores cuando cargan contra ti sabéis quiénes son entiendo que trabajaban para él no sé muy bien pero vale que también Félix le apretaba las tuercas por ahí quizá necesitaba pasta y la sacó de ahí no sé tengo toda la idea señor usted contrató a una milicia para tomar acción contra sus trabajadores lo que mereces no sabía que eso era lo que iba a hacer tengo que creer nada pero la verdad y la verdad señor pues yo por ahora el rollo chantaje se lo tiro más a Margo y no sé por qué tengo la idea del asesinato más por Elizabeth Elizabeth Floret o bueno llámalo quien quieras a lo mejor Floret no pero Elizabeth sí que sigue siendo para mí la que más la que más no sé móvil tendría vale Margo le ofreció la ayuda a Ernesto me recuerda a otro incidente a ver si caigo me escama que Margo insistiera tanto en el trato con el trato ah bueno claro que se ofreciera Archival todo el rato para ver el cadáver de de Félix ¿no? Margo podría saber más de lo que dice si tiene vínculos con varios miembros del servicio de la casa no he descubierto ninguna prueba que demuestra que los invitados colaboraron juntos pero sé que la condesa tiene contactos entre los miembros del servicio ¿hasta qué punto se trata de una información relevante? hay que hablar con ella ¿no? hay que hablar con Inga primero a ver qué le contó o po bueno porque claro sí que sí claro si los encuentra el trabajo y demás los tiene los tiene cogidos de la mano en la palma de la mano los tiene lo que no sé si esto es eso tendrá relación sí o no con el asesinato hábleme de la verdad de la naturaleza de su relación con la condesa nada más no pidió nada a cambio ¿y qué le pidió? ¿algo concreto o cotillear o cotillear solo trapos sucios de la familia? vale Casandra conocía muy bien el pasado de la joven Inge y si ella teme que la vuelvan a acusar le tuvo que pedir algo relacionado con sus antecedentes como ladrón a la caja fuerte entiendo ¿no? no lo que habíamos dicho hace un rato acataba órdenes de tal acceso a la caja ha perdido vale ha perdido la copia de su llave no tiene problemas con la ley lo engancho por ahí no en serio vale son estas dos Inge ha confesado que ha robado varios objetos en la casa Hay que hablar con Inge de ello Vale, o sea, lo de siempre Sabemos a dónde queremos llegar, pero no sé enlazar las cositas Ya me parecía a mí demasiada irresponsabilidad por parte de Archival, no perdió la llave sino que se la robaron Vale, hay que hablar con Inge de lo posible robo de la llave de la caja y por aquí, no hay enlace pero hay No sé qué hay Ah, esto Tiene ahí su red de espías Vale, a ver ¿Qué quería la condesa que robara usted en la casa? ¿Santajear? Supongo Puede que me equivocara al sospechar del señor Sterling y que no perdiera la llave sino que se la robaran Vale, ¿cómo ha cedido la caja fuerte? Yo sabía que el señor Archie tenía la caja y que sería fácil ¿Tienes que sabías que el mayor ha pedido al señor Sterling para acceder el seguro de tiempo a tiempo y si algo hubiera descubierto Nunca tomé algo solo le dije a la contesta y eso fue sobre el señor Egan y la relación de la señora y Angéline Vale, ella también lo sabe o sea, Margo también lo supo No estoy segura que la contesta estaba felicitada de escuchar de este valor Ella dijo que había hecho un buen trabajo pero necesitaba la prueba por eso La joven Inge se le adelantó a Madame Van den Bosch y sacó las cartas de la caja fuerte ¿Pero por qué las dejó tiradas por ahí? A lo mejor alguien la pilló mientras estaba ahí no sé Vale, pero en vez de devolverlas las tiraste Ah, eso la pillaron No es fácil meter una llave en la cerradura tientas Ahora entiendo los rayones Claro, os acordáis que estaba como yo pensé que la habían forzado y no, no era eso Si Cassandra hubiera llegado tan solo unos minutos antes se habría cruzado con Inge Vale Vale, vale, vale tenemos un enlace Inge conoce la existencia de una estancia oculta La famosa estancia Sí que la ocultan bien para estar en boca de todos Y abrí la caja fuerte Dejó el arañazo en la caja Come, my little grey cells We must Come, my little grey cells Esta No me dejas Vale, la llave más la tal Magnifique ¿Cuántos secretos ocultan en esta casa? Pues queda Esto Todos los secretos de esta casa se hallan en la estancia oculta No me equivoqué al sospechar de la co... de... que la condesa perdón conoce a Inge Se ha aprovechado de la joven y la ha usado para que saque toda la información posible sobre la familia y todo sin que ella mueva un solo dedo Hay que hablar con Inge sobre esa misteriosa habitación oculta Vale, ¿qué más le ha contado la condesa? Un almacén Creo que si Inge conociera la ubicación de la estancia secreta me lo habría contado Quizá confíe demasiado en ella pero ya se ha incriminado a sí misma así que no tiene nada que perder ya La que ella no sabe dónde está Porque entiendo que no se refieren al desván ¿no? Creo vamos Estoy buscando No hay nada nuevo No hay nada nuevo No hay nada nuevo Entiendo No veo nada Vale ¿Y qué enlace podemos hacer? A ver Inge Inge abrió la caja fuerte Tiene vínculos con varios del servicio Tiene vínculos con varios del servicio Vale Habría que tirar por el quién ¿no? O sea Todo parece que es ella Se guardan en la estancia oculta Se guardan en la estancia oculta Menuda red de secretos y mentiras más intrincada Nada en el mundo justifica unos actos tan abominables He desenmascarada la chantajista Mademoiselle Angeline y el resto de los destinatarios de las infames cartas ya pueden vivir en paz La condesa de Vos pagará por sus crímenes Vamos directamente a hablar Con ella, creo O bueno Con Angeli Mademoiselle ¿Has tenido un desastre? Tengo Finalmente tengo la noticia Sí, bueno Vamos poco a poco El asesino quedará para el final, supongo Porque yo creo que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Bueno, nada Principalmente no es la misma persona Vamos He descubierto la identidad de la persona que ha puesto Precio al apellido Van den Bosch Oh my I feel fed at the thoughts of It is said to keep your friends close but your enemies closer I don't believe it What about the major letter? Not only his But She was blackmailing him as well Take a moment mademoiselle It is a lot of information Cassandra 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 también va a tener que sentarse un poquito Cuando se lo digamos Entiendo, ¿no? Pensaba que era su amiga Bla, bla, bla ¿Qué sabe del pasado de Inge? She has never been particularly forthcoming with it Only that she was homeless for some time ¿Un refugio a cargo de? And it is there that the countess abused her power And manipulated her to All these times she has been working for Margot Doing I am afraid so, mademoiselle Mademoiselle ha sufrido un fuerte revés Cuanto debe doler descubrir que una persona tan cercada a la familia La ha traicionado en la forma tan cruel Vale, hay que cumplir con los protocolos Bueno, ahora mismo es que, claro La podemos detener pero no podemos sacarla de la casa ni siquiera O sea que Claro Estamos atrapados No, no, no No, porque recibió la llamada Félix de fuera ¿Os acordáis que vimos a Archie al coger el teléfono? O no, o era mentira Encajaría, ¿eh? Encajaría con el rollo de que es Elizabeth la que quiere acabar con Félix Porque le pasó a Luke Archival entra dentro del círculo De servicio, quiero decir ¿De a quién podría pedirle ayuda? ¿Cómo he podido ser tan ingenuo? Escuché al señor Sterling hablar por teléfono Pero no sonó en ningún momento Me han mentido Organizó un montaje con el único objetivo de desviar mi atención Si pensaba que el comandante seguía con vida en aquel momento No investigaría la ubicación de los presentes Antes de tiempo Ah Cierto, claro Claro, claro Ni del propio Archival Ni de cualquier otro miembro del servicio Claro, nosotros pensábamos que estaba vivo En ese momento, claro Pero no hubo llamada Ya estaba muerto ahí Bueno, y eso se suma a lo que ha hecho Archival de mover el cadáver Dejarle a Margot trastear con él En fin, capítulo 7 de la familia Vale, gente Pues Se me ha agotado la paciencia Los invitados y los miembros del servicio No dudan en mentirme a la cara en los interrogatorios Sin obstaculizar mi investigación Se acabó Vamos a ver cómo reacciona Archival y los sirvientes Si les meto presión Sobre todo eso, ¿no? Yo creo que el rollo va a ir por ahí No sé si Elizabeth físicamente O Archival Físicamente Me pegaría más quizá Pero el rollo va de ahí Va de la muerte de Luke Y venganza por eso No pienso tolerar que me vuelvan a mentir Al principio sospeché de los invitados Pero ahora no me cabe duda De que debo investigar el servicio también Archival y la cocinera No pueden encubrir más sus mentiras Y Elizabeth Yo es que creo que es todo Elizabeth Aunque bueno, aquí tenemos a la hermana Y veremos qué relación hay aquí Mejor hay relación entre ellos dos O bueno O por algo, ¿no? También quería hacerlo Pero la idea es esa, tú La idea es ir a por A por ellos dos Yo creo que va por ahí los tiros Pero lo dicho Eso Mañana, gente Muchas gracias por estar por ahí Sed buenos Nos vemos por los vídeos